Música esta bonita vamos perrito y que va llenar la chula Carlos eso no, se va echando levantela para arriba se le va a ir paparito ya veo que se le va todo le pego con esta correa de la atarraya ahí lo mato que vergüenido esta niña pero no la toque pero no la toque yo ya esperaba a ver que paila que paila hay un guepote este guepote no se va ve por la maya sale ve esta buenita esta raya pero esa burbuja la hizo con apilapia que paila que paila que paila que paila que paila que paila no, unas ramas están pudiendo hay que solo la no trae toda la atarraya púpe que hay una fila pero es que por allá esta lo pacho por allá esta lo hondo por la izquierda por la izquierda hay un tiro de dos va y ahí a la vela así el Vamos a ir a buscar abuelas. Están juntadas las pilates. Creo que hay unas piletas que... Si hay unas piletas que caen. Las piletas da gusto. Aquí está más suave el lodo. Aquí está más suave el lodo. Si, aquí está más suave el lodo. Si, aquí está más suave el lodo. Para los alturos. Si, aquí está más suave el lodo. Si, aquí está más suave el lodo. Si, aquí está más suave el lodo. Si, aquí está más suave. Si, aquí está más suave el lodo. 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 ¿Te agarraste? Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. No, no. No es tilapia. No? No. No. Hasta de aquí se lo vi de yo. Así ya va llenar la chula. Ah? Así ya va llenar la chula. No se le van a llenar la chula. Están ahogando el lodo. Quieres que caer? Cuando ya está ahogándole. Pero tirapés no hay nada. Los pelicanos no descansan. No. No, no, estos valles allá no han descansado. No, no hay de grande. Y la granja no está. Ellos van a andar sentados. Y el norte los anda paseando. Ah, que asustan. El problema es que hay un vergo de guapote. Es porque no hay agujas. espere Luis, espere es que es muy malo la barraces Carlos no lo dejaron no lo dejaron nos apretó aquí traía uno agarraste si no lo agarraste están en el despacho espere allí le vi algo algo sospechoso hay un guapote hay un guapote en este aquí ahí está a ver no se va a ser guapote en este un guapote amg hay un guapote hay un guapote hay un guapote que piensa un guapote pero no aquí no tengo uno en la carrera ahí te lo mando a tocar tirarme una cordillita bien para agarrar y no puedo tener aquí algo bonito que bonito sonó eso pichiches son ahí no hay el atilapia la escupió la puta si salga aquí porque es muy duro mira si hay olimares a la gala está cagando es que arregle esa camisa pero con qué brasier se le ve ya es que esta camisa peor y la atarraja lo vio como cayó la atarraja lo vio como que era verdad cierta pero chico tío los animales van pesados con la pesca pero no sé si soy yo hay bastante pelícano pero si se fijan patocuche no he visto no detrás de los pelícanos va uno hagan la mierda pústalo hagan la mierda no te lo peguen las caras pelícanos te vas a ver ahora está te escucho ya si pero tú tienes arriesgo mira ya teniendo el palo que onda hay un par de guapotes de estos tostaditos y un par de guapotes de estos tostaditos y un par de guapotes de estos tostaditos tiene un poco de frijoles ahí bajo si para la cena bien tostaditos y es que estan bonitos tambien ole tortillas tostadas hay una chelita pero esta chiquitita no se maneja la atarraya esta un palo que de cuidado el palo donde estan los guapotes grandes en los palos en la oscula el guapote grande aqui esta el palo aqui esta el troncon el guapote si la veas nada diablo el calo barriado esta li con el guapote duro si si aqui esta un palo Aquí ya estamos jugando un tono, ¿verdad? Sí, pero guapote, que cae ahí no sale. Miren, allá se está dando el testigo. Ah, acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que buscar. Mira que deja que le vea lo que le vea como hay. ¿Sí? Una plasmada creo que se hace lo que le hacen, con el lino, sí. Ahí es la yucala, aquí está. Yo no aguanto las rodillas en este lodo de azar. Ay, Dios. Ahí es porque le va a riar, no viene. Yo aquí ya estoy sintiendo. Está perro, ¿verdad? Sí. Acá está viendo las burbujas, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, 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 no. No, 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 no. Ok. ¿Ya están ahí? Ya te volvieron. Sí. La piedra ahí se ha caído un guacotillico Miren el tulico, miren el tulico Para acá, Evo Miren el tulico Aquí en los pachos va ese pecho tierra don Luis Sí, yo porque no puedo, mojo las cosas Pobre mía, le voy a echar todo esto, miren En los pachos, miren Aquí esta arriba está bien perfecta, miren Miren como le he hecho la camisa a Tavo Se fue la tulapia, miren Bien piquetero Se fue la tulapia Tavo no sirve Tavo no sirve Por ejemplo De que las gopro, si usted le va a comprar baterías Use las originales de gopro Unas negras con azul Hay unas que son genéricas Que también las agarra la gopro Pero no son iguales La carga no dura igual Calienta mucho más Y genera un error En la gopro Que me costó entenderlo Cuando la batería Ya se les empieza a dañar Hace que su pantalla de la gopro Se parta en dos Y se traba la grabación En ocasiones Entonces Yo lo descubrí con una batería Que se me estaba chingando Me tocó desecharla Y ahorita que venía grabando Yo las tengo enumeradas La batería número 4 Me está fallando igual Significa que esa batería Ya está por quemarse también Porque con esa anduve grabando Pero Pero ya no Ya no me dura El 100% de la grabación De la carga Sino que a esta le decía Falta el 35% Y se me puso La pantalla en dos Después traté de encender La apague Traté de encender Y no funcionó Entonces Significa que ya la batería Está en la última Así que tengo que abastecerme Unas dos o cuatro Baterías Para la cámara Extra Pero De las originales Porque No hay de otra Yo ya he comprado Por Amazon Pero es Es muy difícil Es muy difícil Lo hice Con la ayuda De Álvaro Es demasiado complicado Está bonita No hay de otra 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 ¿Ahí está bien? El hogar va a quedar aquí Una agarré La otra la dejó ¿La tilapia? Los más pequeños Aquí con los patas Podemos ver La gran vergo anda yo a que ya no los veo bueno pachino y los demás ya no los vi es que como ellos en la canoa andan pescando como nos íbamos a pescar cerca de ellos que fue el que me dijo que es una canoa me quería regalar hombre no me acuerdo que fue el que dijo que es una canoa me quería regalar que feliz yo le duele a modesto que le ande usando la atarraya a calo a calo en tercero tener sentido por qué me diste la atarraya vos y hablo mano ni tu mujer que va a estar resentido y este está resentido no voy adelante del pescador es que no me ha parado guapotes que guapotes no lo puedo dejar ir es pescado porque está bonito le dije mi amor y te para adentro si está bonito le dijo manolito que guapotes esta atarraya está chula esta no es la suya no es la suya no de aquel anda este tiene que no pero ya no se la vamos a dar y el pelito así nosotros sufriendo mire el vehículo podía pescar las atarrayas cada vez que salgamos es más fácil mire el vehículo